Bueno, nosotros decidimos hablar sobre el tema de la bulimia, ya que se nos hace un tema muy interesante actualmente y muy de moda. Pues este tema consiste en que comes y te provocas el vómito. Pues se ha venido dando en las adolescentes que comen y no se sienten a gusto consigo mismas al comer. Se provocan el vómito o se ven en el espejo y se ven gordas según esto, pero no es cierto. Y por lo mismo dejan de comer o, como ya lo dijimos, se provocan el vómito. Actualmente pues hay varias asociaciones en las que les brindan ayuda a estas muchachas y les ayudan. ¡Comer! ¿Cómo les fue la escuela, niños? ¡Bien! ¿Y a ti, gordita? Bien. No le digas gordita, tiene un nombre muy bonito, se llama Minerva. Ya, pues ya, vamos a comer. No, 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 yo te sirvo, mi hijita, yo te sirvo. Mejor come una ensaladilla. Ya no comas tanto, mi hijita, pareces trorolitas. Luego no te van a querer los antros, no te van a sacar a bailar, ¿comprendes? No te enojes, te lo decimos por tu bien. ¿Qué te importa? Ya, no comas tanto. ¡Ay, ya! ¡No me voy a comer! ¡Minerva! ¡Ah, no lo tengo, eh! ¡Ah, no lo tengo, eh! ¡Ah, no lo tengo, eh! No, 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 no. Entramos a Minerva en el baño vomitando después de una comida. Siempre decía que le caía mal la comida, pero no era así. No sabíamos por qué. Además, un día la callamos con unas pastillas. Según ella, era por el dolor de estómago, pero no, eran laxantes. Minerva, ahora me la puesta, Minerva. ¿Qué te sucede? Minerva, Minerva. ¿Qué te importa, mamá? Déjame, paz, déjame. Minerva, Minerva, déjame, déjame, vete, vete, vete. Dos, tres. En conclusión, aún en las clínicas siguen teniendo ese problema, porque vomitan en el baño y lo guardan. Bueno, la bulimia es una enfermedad tal como una adicción. Puedes sanar, pero siempre está latente. Al menor descuido, puedes volver a recaer. El valor de la fuerza es la voluntad y es lo que te ayuda a sobreponerte día con día. Cada día es un nuevo comienzo. Quírete y no te dañes. No, 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 no. ¡Que huevo y plena! ¡Vive la pudre! ¡Que cosa que hicieres! ¡Que huevo y plena! ¡Aaah! Aguanta, Tania, no! ¡Que huevo y plena! ¡Que huevo y plena! ¡Con helado, huevo y plena! ¡Que huevo y plena! ¡Ya se te quitó el calambre! ¡No! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aguanta, que está aislada, huevo! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Bubulubuena! ¿Que vendes? ¡Bubulubus! ¡Y tú, si fácil quieres vomitar! ¡Bubulubus! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ya no hablo de arriba! ¡Bueno! Es que es una modelo galorexica ¡Ah, no! ¡Viva la galorexica! ¡Ahí te arrojo todo! ¡Ahí te vas a quedar tú, Biamar! ¿Te vas a salir o te vas a quedar? Yo voy a salir de fondo ¡Eh, a ver! ¡Así! ¡Aquí, mira! ¡Necesito mirar ahí! ¡No, mami! ¡Pero con los dedos no se ve! ¿Qué miras? ¡Sí, mami! ¡Hola! ¿Cómo te llaman? ¡Bubulubuena! ¿Qué vienes vendiendo? ¡Bubulubus! ¿A cuánto lo vendes? ¡4.50! Y tú, si fácil quieres vomitar, ¡Bubulubus me debes comprar! ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.